de la lonja de propiedad raíz de Medellín, bienvenido a Consejo de Redacción, buenos días, ¿cómo está? Con usted, muchas gracias por la invitación. Conversábamos esta semana aquí en Teleantioquia Noticias, en este espacio, Consejo de Redacción, precisamente de esa relación de hecho aquí en la mesa con usted hemos abordado el asunto ya en varias oportunidades, lo que pasa es que las cifras de 2021 y las del primer trimestre de 2022 indican cosas, revelan comportamientos y tendencias, empecemos por ahí, por lo más reciente, las cifras del primer trimestre que nos están mostrando. Félix, en efecto, lo que ha ocurrido en el primer trimestre de este año, digamos que nos da cuenta, digamos, de esa tendencia que el Oriente Antioqueño ha tenido en materia inmobiliaria, han sido más o menos unos dos mil seiscientas unidades de vivienda las que se han comercializado y casi unos seiscientos lotes urbanizados en todo el Oriente Antioqueño. Eso da cuenta, pues, del dinamismo, da cuenta de esa realidad que es hoy el impacto urbanístico que se está teniendo y desde luego esa pregunta permanente que debemos mantener nosotros de lo que significa, entonces, prepararnos urbanísticamente con todo el equipamiento y ese reto tan grande que tienen los municipios y esta sociedad para esa expansión del Oriente Antioqueño. Pero allá iba precisamente una de las preocupaciones que con Paula, con Juan, con Andrea, con los televidentes conversábamos esta semana y es si la oferta de servicios públicos, la disponibilidad de agua, por ejemplo, que es un asunto clave, absolutamente central, está dando, da para ese crecimiento y esa expansión. Yo creo que el ordenamiento territorial es el que se encarga de autorizar en la medida de la capacidad de soporte que tenga el territorio los nuevos desarrollos. Yo creo que el recurso existe como tal. Lo que tenemos es que tener uno es disponer de la infraestructura para llevarla a cabo, sobre todo también en el tema de saneamiento, que es inclusive más costoso como tal que la infraestructura de acueducto como tal y la infraestructura vial que vemos hoy los municipios, especialmente Río Negro, haciendo unos esfuerzos gigantes en este momento en diferentes frentes, en sus obras de valorización, en sus obras, digamos, con recursos propios y lo que se está haciendo en las concesiones, el territorio se está preparando, pero es un reto permanente y yo creo que el llamado a la atención es que esas obligaciones urbanísticas, que los diferentes proyectos inmobiliarios pagan a los municipios se vean reflejados en las obras. Yo sé que para los gobernantes existe siempre esa tentación ante tanta, digamos, escasez de recursos para hacer tanta inversión, pero lo que tiene que ver con desarrollo urbanístico definitivamente se ve reflejado en construcción de infraestructura. El 2021 cerramos con unas cifras muy importantes, llamativas, al alza, por decirlo así, y usted nos habla de que en este primer trimestre 2.600 negocios inmobiliarios, si no me falla la memoria, en 2021 todo el año estuvimos por encima de los 8.000, es decir, este año la tendencia es a estar también en esa misma cifra o incluso mayor. Sí, las cifras de galería inmobiliaria señalaron que el año pasado alrededor de 7.800 negocios de vivienda, más unos 2.000 de lotes urbanizados, que es un producto inmobiliario que en el oriente es muy apetecido. Recordemos que anteriormente eran lotes de mil metros en adelante para vivienda campestre, segunda vivienda, pero hoy lo que estamos viendo es también una oferta muy grande de lotes en zonas más consolidadas urbanísticamente, digamos, en esos barrios como en el pasado se vendía acá en el occidente, lotes de 80, 120 metros cuadrados para que se hicieran las casas en barrios donde se vendían eran los lotes. Sí, estamos proyectando unas cifras muy similares a las del año pasado. Claramente también tuvimos unos proyectos que salieron durante el primer trimestre de vivienda e interés social que dispararon mucho las cifras, pero la tendencia sí es a mantenerse. ¿Y cuáles son, gerente, esos territorios más demandados preferidos? Porque la oferta del oriente antioqueño, que es una oferta realmente muy cercana, es muy atractiva, no solo en el altiplano, sino aquí en el valle. Sí, en ese sentido yo creo que lo más interesante de contar es que antes veíamos era una oferta, o al menos en los últimos tres años, concentrada en Río Negro, en La Ceja, en el Retiro, algo en el Carmen, pero ya empiezan a mostrar municipios como Marinilla, como Guarnel, mismo San Vicente, una oferta inmobiliaria. No, digamos que si algo hay que resaltar en el oriente antioqueño es la diversidad de la oferta. Si uno ve la oferta en el Valle de Aburrá, nos limitamos a apartamentos, allá lo tenemos todos, apartamentos, casas y lotes urbanizados, digamos que para todos hay en el oriente antioqueño. Doctor Federico, una vez en el consejo del municipio de La Ceja se daba este debate, la dificultad para que la administración municipal consiguiera lotes para vivienda, interés social y prioritario, todo esto por el crecimiento en el valor del suelo, ¿qué tanto ha crecido y cómo se ven, digamos, afectados estos proyectos de vivienda de interés social? Cuando nosotros como LONJA Propiedad Raíz nos quisimos vincular al desarrollo de oriente, lo hicimos a través de los estudios del suelo y los resultados desde el año 2000 han sido sorprendentes, hemos tenido siempre unas valorizaciones superiores al 10 o 12 por ciento en el valor del suelo y estoy hablando en el mismo tipo de suelo, es muy distinto cuando un suelo, el peote lo cambia de rural a urbano, se le formula un plan parcial, se disparan los precios desde luego, pasan de ser unas fincas con terrenos de 100, 120 millones de por la hectárea, hablar ya de lotes para urbanizar de 300 mil pesos metros cuadrados, estoy dando pues unas cifras hipotéticas, pero hoy tú y nosotros les señalamos y encontramos que el año anterior habíamos tenido una valorización del 16 por ciento, es una cifra pues digamos sorprendente y es impresionante, notablemente alta. Ahora gerente, esa expansión, ese crecimiento inmobiliario en el oriente implica un freno en el Valle de la Urra, cómo está el equilibrio entre lo que pasa en el Valle de la Urra con ese crecimiento importante en el oriente e incluso aquí vale la pena de preguntar y en el occidente qué pasa respecto a eso. Estamos ante un fenómeno en Antioquia, seguramente ha sido resultado de lo que señalábamos, de lo que la pandemia mostró de pronto de ese deseo de la gente de vivir en zonas distintas a la capital como tal, es un fenómeno mundial. Lo que ha traído las 4G, el desarrollo de la infraestructura vial en el departamento, que continuamos inaugurando las obras en este momento. Estamos en un proceso de urbanización prácticamente en Antioquia, estamos viendo proyectos de parcelación en regiones que no las veíamos antes, en el suroeste antioqueño, el occidente cercano ha crecido nuevamente en una oferta, sectores como el norte empieza a mostrar proyectos también de parcelación, yo creo que eso ha sido la constante que hemos tenido y la pregunta es si eso le está quitando mercado al Valle de la Urra. Pues digamos el fenómeno en Medellín se vino a dar hace 7, 8 años, cuando Medellín tenía el 60% de las ventas de vivienda nueva, pasó a tener solo el 20, 25, con lo que empezó a suceder en los municipios del norte y del sur del Valle de la Urra, pero hoy podemos decir que lo que hemos visto en los últimos dos años ha sido un crecimiento de las ventas en su totalidad y no vemos entonces que se esté afectando, pero hoy lo que está llegando es una muy alta inversión al Oriente, porque recordemos que más o menos el 40 o 45 por ciento de las viviendas nuevas que se están vendiendo ha sido por inversión y lo que más nos sorprende es cómo ha respondido el mercado de arrendamientos. Los sondeos que hacemos con las empresas inmobiliarias es que en sectores de Río Negro, de La Ceja, toma tres, cuatro semanas como máximo volver a arrendar un apartamento que desocupan y eso da cuenta del dinamismo que está teniendo entonces el sector. Pero además mire lo que pasa en un municipio como Guarnes, en esa en esa realidad que se pasaron de arriendos de apartamentos de 60 a 70 metros cuadrados de 700, 800 mil pesos a millón 400, millón 500 y hasta más. Esa dinámica económica lo demuestra. Y además la dificultad para los arrendamientos, porque eso es en muy poco tiempo pues se consigue ocupar una vivienda. Yo quisiera preguntarle, insistiendo en ese tema de la valorización, pero sobre esos predios que han estado en discusión para la construcción de la segunda pista del aeropuerto internacional José María Córdoba. Yo sé pues que no tiene que ver mucho con el tema, pero sí que tanto se ha valorizado de esa zona. Sí, yo creo que es ese suelo rural que es inclusive el que nosotros estudiamos en esos análisis que hacemos desde el año 2000 aproximadamente es donde estamos viendo esas valorizaciones del 10 o 12 por ciento anual. Entonces, mira cómo se ha venido impactando ese valor del suelo y cada vez va a ser más costoso hacer esa segunda pista. Gerente, finalmente, a propósito del motivo que generó la invitación esta mañana a Consejo de Redacción, ¿hay una feria de vivienda este fin de semana que es especializada para el Oriente Antioqueño? Por supuesto, nosotros digamos desde el año 2018 quisimos hacer una feria con la misma característica que hacemos la feria en Medellín, donde reunimos en una sola, en un solo lugar la oferta. Hoy tenemos para este fin de semana en el Centro Comercial San Nicolás, más o menos el 60 por ciento de todos los proyectos que hay en el Oriente cercano. 108 proyectos, desde vivienda e interés social hasta proyectos de segmento alto, donde estarán seis bancos. Y esto es para facilitarle la compra y la inversión a las personas que están interesadas en el Oriente Antioqueño. Y de alguna manera esto organiza mucho la oferta para facilitarle las cosas a la demanda. 108 proyectos se ofertan en este momento, en esta feria. Y usted dice para todos los rangos, eso en términos económicos de plata es como desde qué hasta qué. Sí, pues también hay que decirlo, empieza a darse un fenómeno, como nos decía Paula, que empezamos a ver en el Valle de Aburrá, la dificultad de estructurar proyectos de vivienda e interés social. Por fortuna ya habrá unos 6, 7 proyectos de vivienda e interés social, pero en su inmensa mayoría los proyectos que va a haber expuestos en feria están por debajo de los 500 millones de pesos, lo que da lugar entonces a ese subsidio y a esa ayuda del gobierno nacional. Pero también hay que señalar, el 40% de ellos son de lotes urbanizados, bien sea de lotes para una segunda vivienda, una vivienda campestre, pero lotes también en zonas consolidadas urbanísticamente, lotes de 80, 120 metros, para aquellos pues que les gusta vivir en casas. Bueno, gerente, le agradecemos mucho acompañarnos, queríamos desarrollar un poco más lo que estaba pasando, esa dinámica, esa explosión inmobiliaria en el oriente antioqueño y darle una mirada a todo este proceso en Antioque, que ustedes muy juiciosamente, producto de investigaciones y estudios, están siguiendo mes a mes con cifras muy actualizadas. Federico Estrada, el gerente de la lonja de Propiedad Raíz, gracias, gerente Buendía. Felipe, muchas gracias, Paula, lo mismo y a la producción.